Si acaso sirve que te diga lo que pienso, lo que veo No, nunca olvides que el dilema del problema es encontrar la solución Ten confianza que hay un ángel que vigila y cuidará Siempre de ti vuelve a comenzar y vuelve de nuevo a soñar Sonríe y nunca te rindas Aférrate a la vida, lo que no mata te engorda, el tiempo cura las heridas Sonríe y nunca te rindas Con la fe vendrá tu suerte, otra batalla, una estrella en el pecho te hará más fuerte Suena fácil, sé que piensas que es sencillo En teoría, nunca olvides al mal tiempo, buena cara, así es la vida Una y otra vez se cierran puertas pero otra se abrirá para ti Se vuelve a comenzar, se vuelve de nuevo a soñar Sonríe y nunca te rindas Aférrate a la vida, muchas veces andamos abajo y hay que visualizarse arriba Y nunca te rindas La fe será tu guía, no hay mal que dure cien años, mi cuerpo que lo resista Deja que te rescate mi abrazo sincero No estás solo amigo, llora para desahogar Y suelta los ojos ¡Oh no!